Hola, mi seguidor. Aquí estoy en Cancún, como tú debes saber y apreciar. Ok, entonces hoy lo que quiero hacer es hablarte de un tema muy importante, es el de realizar tus sueños. Es un tema muy crítico para mucha gente porque se preguntan siempre cómo puedo hacer para lograr mis sueños y lograr hacer o tener lo que los demás tienen. Y la gente empieza a ponerse o buscarse excusas diciendo, ah, debe ser mi educación, debe ser que no tengo mucha capacitación en tal tema, me va a costar demasiado. Pues la gente busca muchas excusas y al final no logran tener sus sueños tan anejados. Ok, pues vamos aquí, tengo un resumen aquí. Acabo de hacer un periscope en la playa, pero como la lluvia venía y todo eso, me desconcentraba también el agua, no mojar mi celular y todo eso, porque estaba caminando en el mar mismo. Así que ahorita decidí sacar unos 15 minutos y tener algo más formal. Ok, entonces, la gente que no consigue sus sueños es porque les falta de concentración y de enfoque. Por eso que no los consiguen. Ok, es importante diseñar cuidadosamente sus sueños. Si no están diseñados y no sabemos realmente lo que queremos tener al final de todo, del esfuerzo, de los tiempos, no vamos a nunca tener nada, porque no es palpable, no es tangible. No sabemos lo que queremos exactamente. Y estábamos hablando de eso en Facebook hoy, en Skype también. Bien, así que vamos a hacer una reunión de todos los puntos y hacer este tipo de video hangout. La gente tiene un gran desorden, no son suficientes tenaces, se dice así, y no especifican súper, súper clarito sus sueños y es por eso. Ahora, si tú tomas notas, podrías escribir punto 1 hasta 10 creo que tengo aquí y te va a ser muy útil. Para saber el camino hacia tus sueños es importante saber dónde estás ubicado. Así que mi punto número 1 es dónde estás ubicado en este mismo momento. Yo estoy en Cancún, pero no hablo de esto. ¿Dónde estás ubicado frente a tus sueños? Primero, es importante tomar este ejemplo de que estoy en Cancún y tengo un sueño de ir a México DF. He ido, pero ahorita vamos a simular. Ok, entonces, si mi sueño es ir a México DF, tengo que primero saber dónde estoy para poder buscar el mapa, Google Map, Google Map, y ver, estoy aquí y con el GPS me va a llevar y voy a tener que agarrar esta ruta, bla, 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 y voy a llegar. Si no sé dónde estoy, Google Map no puede decirme la ruta. Puede estar en Australia ahorita. Es muy distinta la ruta. Así que la gente no llega a la destinación porque muchas veces no saben dónde están. No han pensado eso. Eso es la mentalidad inversa. Ok, hay que empezar donde tú estás. Tú que me escuchas, ama de casa, jubilado, jovencito, jovencita, de cualquier edad. Todos, todos están en un lugar distinto. No hablo de Cancún, hablo de un lugar personal. Tú eres ama de casa quizás y no sabes nada, nada de hacer página web. O sea que para lograr el mismo sueño que yo vas a tener que hacer otras cosas quizás. Vas a agarrar una ruta distinta. Cada uno, según su experiencia, va a agarrar una ruta que le conviene. Es importante eso. No hay que hablar siempre de vivir del internet. No hay siempre de, sabes, de trabajar por internet. Quizás tu sueño es comprar tú una casa. Yo soy bueno porque me hice bueno con internet. Antes era cero con internet yo. Era ibanista. Así que quizás hay ibanistas que me están escuchando y piensan que nunca van a poder porque son ibanistas. Sí se puede. Claro que se puede. Hay de todo tipo que logran sus sueños. Mi sueño número uno era vivir libre. Vivir donde quiero, trabajar donde quiero, pasear donde quiero. Eso fue mi sueño hace años. O sea, en 2006-2007 empecé a tener este sueño en la mente. Tenía un sueño, era este. Pues tuve que hacer mil y una cosas para llegar a tener este sueño. Lastimosamente tuve que botar unos 27 empleados que tenía en Panamá. Pero haciendo videos motivacionales, haciendo encuentros, seminarios, no seminarios, ¿cómo se llama eso? Conferencias. Tratando de ayudar a cada uno para levantar su propio negocio. Para que no estén en la calle. Pero mi sueño causó hacer cambios en mi vida. Tuve que pasar el negocio físico al negocio en internet. Poco a poco lo logré. Pero me causó cambiar mi vida. Cambiar una parte de mi vida. Así que, yo, ¿dónde estaba? Yo no sabía nada del internet. Tuve que empezar donde yo estaba. O sea, ¿qué sabía yo? Sabía nada. Tenía dos opciones. Mi sueño era vivir de internet. Así que me tocó aprender a vivir de internet. Trabajar por internet. Pero, digamos que tu sueño es cómprate una casa. No tienes que, no tiene que ser vivir de internet. Puede ser vender manzanas a la orilla de la calle. Puede ser un montón de cosas. O sea, el mundo es abierto para ti. Pero, vamos a ver, ¿qué sabes? ¿Dónde estás ubicado? Punto número uno. ¿Dónde estás ubicado? ¿Estás ubicado? Ahí. ¿Tú sabes hacer esto, esto, esto? Vamos a hablar de escribir eso más tarde. Pero, anótalo. ¿Ok? Ya, todo lo que tú sabes, tienes que tenerlo presente en la mente. Porque vas a trabajar con lo que tú sabes. Te va a ir más rápido trabajando lo que tú sabes que lo que no sabes. ¿Ok? Eso es importante. Y, ahí, la destinación, como te decía, me hicó DF, la misma cosa. Tengo que realmente saber dónde estoy. Y, cuando hablamos de esto, vas a llegar a tener obstáculos. Quizás no has pensado que para tener, para lograr un sueño, tiene que tener obstáculos. Y muchos mentores nos dicen que hay que fallar para tener éxito. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo has escuchado? ¿Sí? ¿Lo has escuchado? Pues, mira a Thomas Edison con el foco, la lámpara, los focos que tú no ves, pero están ahí. ¿Ok? Me de una manera descubrió cómo no se hace un foco. Pero no se rindió. Muchos, 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 muchos en la vida nos han enseñado que para lograr algo hay que fallar. O sea, que si decido yo esta noche ir al DF, y si espero siempre, está mega, mega, mega seguro que no voy a tener obstáculos, nunca voy a ir. ¿Por qué? Porque ¿quién me dice que en una hora, maneando, estoy empezando a manear, una hora, un accidente, bloquea la calle por cinco horas, como decía en el periscope? Voy a tener que esperar. O, si lo sé de antemano con mi GPS, con Google Maps que yo tengo en el celular, lo uso siempre, me dice de antemano que hay algo, yo puedo escoger una ruta secundaria. Me va a costar una hora más que yo pensaba, pero oye, es mejor una hora más que yo pensaba que está parado cinco horas. Entonces, a veces, no, no a veces, siempre nos va a pasar que vamos a encontrar obstáculos. ¿Y cómo me han enseñado? Si tú quieres lograr algo, no pienses en los obstáculos. Puedes preparar tu plan B, plan C. Sí, eso sí, pero realmente, enfocarte demasiado en los obstáculos, nunca vas a llegar. Porque puede pasarmele una cosa, una culebra a pasar la calle, puede ser que tengo una llanta que se dañe, se desinfle, ¿sabes? Puede pasarmele una cosa. O sea, si me pongo a anotar todo lo que podría pasar y pensar en el plan B, plan B, plan B, plan B, de todo lo que me podría pasar en el viaje, yo nunca voy a terminar. Porque tengo que hacer dos cosas. Preparar el plan A y poner la gasolina y todo eso. Y B, tener todos los planes B. Es imposible, nunca voy a llegar. Y muchas veces, de todos tus planes B, quizás no lo vas a utilizar, pero muy posible que utilices nada más uno. De 100 plan B. ¿Sabes? 100 obstáculos distintos. Y tú tramaste demasiado y no tomaste acción ya para disparar. Pon la llave en tu auto y empieza. Dale gasolina, gasolina y avanza. Veremos qué pasará cuando pasará el problema. Pero la mayoría de la gente en su viaje se atascan con esto, con los problemas que podrían llegar a tener. ¿Ok? Entonces, ya sabiendo eso, ya sabes que tienes que tomar acción. Preparate un poquito, pero ya, te vas. Toma acción. Ya que sabes dónde estás, sabes cuál es tu prioridad. No, no, la prioridad, sabes lo que tú sabes. ¿Ok? Está clarito lo que tú sabes hacer. Y vamos a utilizar eso para empezar. Es donde empiezas tu recorrido, tu viaje. Hacia tu sueño. Punto dos. ¿Qué quieres lograr? Pues, es la destinación. Es donde, es la cosa que quieres lograr. ¿Sí? Nos dice aquí que necesitamos saber qué queremos hacer de nuestra vida para tener nuestro plan bien definido. ¿Ok? Entonces, tiene que ser bien clarito, clarito, clarito lo que quieres lograr. Eso es importante como plan número dos. Para eso, te voy a explicar algo. Tú quieres comparte una casa. Yo escuché mentores y especialmente uno en especial, bueno, unos en especial, son miembros del secreto, la película en YouTube que tú puedes encontrar, también el libro, el secreto. Dicen aquí que si tú quieres un sueño, tienes que empezar a palparlo, a tocarlo. ¿Ok? ¿Cómo tú puedes hacer eso? Mira que sigo mentores también y la semana pasada hablaban de lo mismo. Siempre, siempre, tener su sueño en la mente y tratar de buscarlo, tocarlo, sentirlo, olerlo, olerlo, esas cosas. ¿Tú quieres una casa? Tienes que definir muy bien qué es exactamente la casa que tú quieres, cuál es, cómo es. Y lo vamos a hablar un poco más tarde. Pero por eso que número dos, ¿dónde quieres llegar? Muy importante esto. Número tres, ¿cómo te sentirás al lograrlo? Podrías sentarte y tener emoción de tu sueño. Trata de imaginarte en esta casa si tú estás soñando una casa. ¿Cómo son tus emociones? Estoy aquí frente al mar. Me imagino. Cierras los ojos, me imagino que me levanto, miro la ventana y veo el mar bello, aqua, del Caribe. Hay gente, ¿puedes creer que nunca lo han visto? Aparte de verlo por internet. Hay gente que no han visto el mar del Caribe. O sea que es un sueño. ¿Gran sueño? Quizás no tanto. Ah, sería lindo. Son dos sueños. Él sería lindo y lo voy a lograr. Y lo necesito. Lo estoy haciendo ahorita. Estoy haciendo todo, todo, todo para lograrlo para tal fecha. Son dos sueños. ¿Ok? Pero bueno. Tu casa lo mismo. Te sientas en tu casa. Y me gustaría tener una sala grande frente al mar. Está bien. Tengo el comedor. Tengo la cocina grande ahí. Tengo las cuatro recámaras arriba. Tengo cuatro baños. Tengo una habitación para la empleada doméstica que nos puede ayudar haciendo las tareas de la casa. Tienes que pensarlo. Para eso te va a tocar cerrar los ojos e imaginarte en esta casa. Muchas veces. ¿Cuál es la casa de tus sueños? Y cuando lo tienes, lo sientes, te va a ayudar muchísimo porque estás soñando y me veo vivir en esta casa. ¿Ok? Otra cosa que yo hacía y no sabía esta regla. No la conocía. Mi papá y mamá nunca me han inculcado cómo tener esos sueños de esta manera. Nunca. No había internet cuando tenía 16 años. Entonces, a mis 16 años tuve mi licencia de conducir. ¿Qué hacía con mis dos amigos más cercanos, los tres de la misma edad? ¿Qué hacíamos a menudo? Y a menudo es casi cada semana. Por un buen rato. Jugamos. Jugábamos. Queríamos tener nuestro propio auto. De hecho, a los 16 años me compré mi primer auto. Pero ¿cómo hice para comprar mi primer auto? Tengo mi licencia de conducir. Voy a los concesionarios. Se llama en Canadá. ¿Ok? Debe llamarse así. En español. Y me hacía y era el interesado en comprar un auto. Entonces, voy a Toyota. Y, hola, hola, estoy aquí y quiero comprar un auto. Y no sé cuál. Entonces, si me puedes explicar un poquito las ventajas de este, 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 este auto. Pues, sería genial. Con mucho gusto. Entonces, me explica este y este y este de Toyota. ¿Cuál precio quieres pagar? Por ahí, 20, 30 mil dólares máximo. Ok, perfecto. Eso es caso real. Es lo que hacía cuando tenía 16 años. Entonces, iba a ver y decían, bueno, para tu precio, para tus gustos, sería este lo mejor. Ok, ¿qué plan tiene? Na, 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 na. Perfecto. Y lo quieres probar. Ellos saben, ellos saben, ellos saben que tú no vas a querer comprarlo al igual, no, de igual manera, si lo pruebes en la calle, tienes la emoción que solamente tienes una brochure, ¿eh? Y tú ves el auto de tu sueño y lo llevas a tu casa como brochure. No es nada igual como haberlo manejado. Y cambias los cambios de velocidad. Vamos a autopista a 100, 100 kilómetros por hora. Nos hacen en 5, 10, 15 minutos un tour y te permite vivir tu sueño. Bueno, saben muy bien que eso es el sueño tuyo. Lo quieres comprar y quieren mostrarte que ese auto es el mejor para ti. Después vamos a Nissan. Después vamos a Honda. Vamos a Hyundai. Vamos a Acura. ¿Eh? Vamos a Volkswagen. Yo iba a todos los de mi rango. Tenía 16 años, no olvides. Entonces tenía un presupuesto de poder pagar 20 a 30 mil dólares. Perfecto. Entonces, de ahí empecé a sentir de verdad que, wow, eso es un sueño realizable. Y además me decían que no hay problema con el empleo que tengo. Me pueden fácilmente prestar el dinero. Canadiense, viviendo en Canadá, es más fácil. Entonces, perfecto. Pero tenía que tomar la decisión cuál. Entonces estaba en la casa con todos mis volantes, mi brochure. Y cuál me gustó más. Fui por el que me gustó más cómo se maneja más para carrera un poquito, sin abusar y todo eso. Me fui con una Jetta, Volkswagen Jetta, porque es europeo. En este tiempo era mi gusto. Y guarda bien la calle, si tú quieres girar rápido, se queda muy pegado. Con Yanta especial, la versión más premium y con, bueno, unas cosas más. Eso fue el resultado de probarlo. Entonces, a otras, olvida mi experiencia. Lo mismo nos dicen en el secreto. Todo lo que tú quieres, tienes que vivirlo. Si tú quieres vivir una casa súper de lujo, pues, ¿por qué no te pagas al menos una noche un hotel de lujo? Que tendrías muebles de lujo, una piscina de lujo, un ambiente acogedor, que son como sala en el hotel, en el lobby. Puedes estar en la sala. Viver este lujo como te gusta. Son ideas, pero a otros es la idea más genial. Muchos tienen sueños, pero no lo viven, no lo tocan, no lo sienten, no lo olen, olen. Sabes, toda esa cosa. Así que, ¿cómo te sentirías al lograrlo? Es muy importante ver cómo te sentirías. Eso era el punto tres. Me extendí mucho porque este punto para mí es el más importante. Todos son importantes, pero es el que te dispara la chispa para lograrlo. Después, lo que hay que hacer no importa, porque tú lo tienes, este sueño, lo viviste. Un minuto, 15 minutos, una hora, lo viviste. Y después tú dices, wow, eso es lo que quiero. Exactamente como me sentí, así mismo quiero vivir esto. ¿Quieres mudarte a Cancún? Veinte, tres días. Compruebe, a ver si te gusta. Después será otra cosa vivir tu sueño y mudarte a Cancún, pero vívelo un poquito. Te va a costar unos miles de dólares nada más y puedes probarlo antes de lograr tu sueño. ¿Ok? Bueno, disfruta del proceso. Eso es muy importante disfrutarlo. Porque si en proceso tú tienes que hacer tal, 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 tal cosa, Ay, no, como quiero ir al DF. Hay dos maneras. Tres, cuatro, no sé, cinco maneras. En avión, en bus, en tren, no sé si existe el tren, pero vamos a decir que hay un tren. En auto, en caballo, quizás en camello, en tortuga, no sé, sin exagerar. Hay unas cinco maneras para ir allá. Cuatro maneras. Entonces, ¿cuál voy a disfrutar más? A mí me gusta mucho, y soy tipo Ghost Sevilla, que ustedes conocen también, de cuando quiero ir a un lugar, me gusta disfrutar el viaje. Muchas veces tenemos que tomar el avión, Pero muchas veces en mi vida, de Montreal a Miami, ¿cuántas veces? No lo puedo contar, más de diez veces, en mis dedos. Manejando de Montreal a Miami. No es porque no tenía la plata, es porque es aburrido, llegué. El sueño mío no era de ir a Miami, era disfrutar todas las ciudades en camino. Poder decir que yo pasé, o pasé una noche, pasé en New Jersey. Fui a Atlantic City, al casino de Atlantic City. Fui a Nueva York, pasé la noche ahí. Fui a Carolina del Norte, Charlotte. Y no te puedo decir todas las ciudades, pero he parado por todos lados, ¿cuántas veces? South of the Border, los que saben eso, en South Carolina del Sur. Es lindísimo South of the Border. Hay muchos lugares, Atlanta, Georgia, el camino, la 95. Pero eso era mi sueño. Hay gente que piensa que el que maneja no tiene plata. No es eso. A veces es porque disfruta más. Es un sueño de visitar muchas ciudades. Por eso que tiene que disfrutar del proceso. Si tomo el avión, lo disfruto porque rápido está bien. Pero de otra manera, si manejo, lo voy a disfrutar más, quizás. Hay lugares que hay que disfrutarlo. Así que te digo eso porque quizás quieres vivir de internet, está bien. Pero tienes que hacer lo que vas a disfrutar. Si a ti no te gusta para nada programar página web, pues vivir de internet lo vas a tener que hacer de otra manera. Podrías estar creando e-books. Fácil. Es lo más fácil, de hecho. Lo más, bebe. Créate un e-book. Como hay miles o cien, sí, miles, en el Clickbank. Cómo, 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 cómo. Hay un montón de soluciones a problemas. Está lleno. Perros, pulgas, cosas sexuales. Hay de todo. Hay de todo en Clickbank. Tú puedes agarrar un tema y no tienes que programar página web porque no lo disfrutas. No te gusta programar. Y no quieres aprenderlo. ¿Viste? Busca lo que a ti te fascina. Lo que te gusta hacer. Alguito no te va a gustar al cien por ciento, pero busca lo que más te gusta y lo demás vendrás por sí solo. ¿Ok? Es muy importante este cuatro. Disfrutar del proceso. No es necesario que llegues para que seas feliz. Sino ser feliz a lo largo del camino. Es lo que te estoy diciendo en otras palabras. ¿Está bien, eh? Ok. Eso es cuatro. Asegúrate de disfrutarlo. Haz lo que a ti te gusta y vas a llegar mucho más feliz a tu sueño. Vas a estar feliz en camino y feliz al llegar a tu sueño. Número cinco. Escribir tus metas. La regla más importante es escribir tus metas porque solo realizarás tus sueños si primero los conviertes en metas. O sea que una meta no es un sueño. Tienes un sueño es el objetivo. La meta es lo que tienes que ponerte muchas metas, pues, para llegar a este sueño. Entonces, primera meta es llegar a, no sé, cien seguidores. Mi sueño es, vamos a decir, ir a Madrid. Voy a decir, por ejemplo, necesito una meta, cien seguidores. Otra meta, quinientos. Otra meta, mil. Otra meta, diez mil. Cuando llego a diez mil, podría tener suficiente interesados en lo que hago para quizás venderle un e-book sobre no sé qué. Entonces, necesito una audiencia. Pero se construye. Tranquilito, voy a tener meta, una meta, la otra meta, la otra meta. Y llego al goal. Pero meta, meta, meta. Llegó al sueño al final. Entonces, por eso que te digo, tienes que tener tus metas. Escribe tus metas. Primero, escribe sin ningún tipo de preocupación porque la mayoría escriben, dicen, al escribir se engañan ellos mismos. Ay, pero qué tonto. Estoy escribiendo eso y no sé hacerlo. ¿Cómo voy a llegar a esta meta? Cien seguidores. Yo nunca tuve un seguidor, no sé cómo. No lo voy a escribir porque no sé cómo. No es así que lo vas a hacer. Vas a escribir todas las metas que has escuchado y lo que tú crees que tienes que hacer o así lograr para llegar a tu sueño. Todo lo que te gustaría tener, ser, vivir, sin importar el orden. Primero, déjate a fluir tu creatividad y deseos y va anotando en el papel lo que vaya surgiendo. ¿Ok? Todo, todo lo que te pasa por la mente. Escribe. Me gustaría tener eso. Eso es grande, mi sueño. Y en camino, yo quiero lograr pequeñitos logros. Y esos pequeñitos logros me van a llevar ahí. Entonces, anota todo, todo. Mientras que estás escribiendo, vas a escribir también lo que hablábamos antes. ¿Qué sabes? ¿Dónde estás ubicado? Aprovecha ahorita que estamos en el punto número 5 de escribir. Pues, a otra vas a escribir dónde quieres llegar y dónde estás. Yo sé hacer esto. Eso es lo que soy. ¿Dónde estoy? Yo sé hacer todo esto. Quiero este sueño. Y anota en el centro todo lo que quieres lograr, lo que te gustaría tener, los mini sueños para el grande. ¿Ok? Eso te va a ayudar muchísimo más. Vamos a otro punto aquí. No busques la perfección. Busca comenzar y a trabajar en tu meta. No buscas la perfección. Entonces, poco a poco vas a dividir tus tareas en pequeñitos trozos. ¿Ok? Pequeñitos, pequeñitas tareas alcanzables. Poco a poco. Muy importante el 7. No busques la perfección. Empieza ya. Y poco a poco vas con todo lo que pusiste entre dónde estás ubicado y tu sueño. Todo lo que tienes que lograr. Digamos, quieres vivir de internet. Y te interesa mucho lo que estoy haciendo. Y sabes que si te metes lo vas a aprender. Perfecto. O sea que haz una lista de lo que tú piensas que tienes que saber aprender. Lo que tienes que saber y aprender. Capturar email de la gente, hacer una página web, crear un producto que sea un software, que sea un curso, que sea un ebook. Todas esas cositas, ponlo ahí, escríbelo. Las cosas que quieres aprender. Puede ser PHP. Puede ser un poquito de todo. Anota todo. Sabes dónde estás. Sabes lo que tienes que hacer ahorita. Lo vas a tener que aprender. Y eso te va a llevar a tu sueño. Pero no buscas la perfección. Ahorita vas a ir tachando en camino todo lo que te va a llevar a tu sueño. Un día, dos días, no vas a hacer más nada, nada, nada que trabajar para tachar este punto. Es obligatorio, si digamos, digamos que eres de internet, es obligatorio para mí saber capturar email de la gente. Vas a necesitar una página squeeze page y tú tienes que hacer esa squeeze page de manera muy sencilla, que hoy día hay muchos software para eso, y conectar la captura de email a un autorespondedor, para que tú tengas el email del señor y cada día puedes escribirle algo, o cada dos días, cada semana. Pero si no tienes eso, yo veo muy difícil de vivir en internet. Si es tu sueño y no sabes este punto, busca en YouTube, busca con nosotros cómo hacemos esta tarea. Invierte una hora, un día, una semana, no creo nunca, y solo, solo, solo trabaja en esto. La mayoría de los casos, la gente empieza, lo ven complicado, lo tiran, empieza otra cosa difícil, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Al final de años, todavía no saben hacer la base de algo para llegar a su sueño. Por eso que no logran sus sueños. Porque no está clarito. Entonces, yo te digo que sí, yo te puedo dar en Vida 777 los pasos para lograr la libertad de vivir de internet. Al menos te puedo ayudar mucho con esto. Pero vas a tener que ir tú, aprender y tachar. Si ya lo sabes, lo tachas. Listo, caso resuelto. Voy al próximo paso. Lo tengo que aprender. Una hora, un día, dos días, lo aprendes. Como decía, todos los días, esos días, no vas a empezar a aprender tal, 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 tal cosa. Solamente esto. Es lo que hago. Cuando no sé algo, no me hablen. Estoy estudiando el caso. Y quiero. Y abro 56 ventanas de Google y veo YouTube, veo, leo todo lo que puedo. Y no estoy satisfecho y no hago más nada. Tengo cosas que hacer. Pero ahorita me dije que hoy tengo que aprender eso porque no puedo depender de otra gente para esto. Lo aprendo. Hay veces que me ha costado hasta una semana. Y pospuse cosas con ustedes. No saben. No ahorita, en el pasado. No digo, pero no digo nada. Solamente que quiero hacer esto. Digamos que quiero hacer una membresía. Una página web donde ustedes van a lograrse con un usuario o contraseña. Y en esta membresía, quiero algo. Y no sé cómo hacerlo. Pienso que es fácil. Voy a Google, busco. Pero no es tan fácil. No funciona. No funciona. Otra manera. No funciona. He pasado una vez siete días. Me atraso como loco. Pero yo tenía que saberlo. Yo hubiera podido pagar el bien. Pero en un mes, en un año, de nuevo, cuando quiero tener la cosa, tengo que buscar quién me lo va a hacer otra vez. No. No soy así. Por eso que hago de todo, porque me gusta aprender. No es el pago. El problema con pagar un freelance es que ellos no saben lo que quieres exactamente. ¿Hacen algo? Sí, pero no es así que lo pensaba. No, pero muchas veces me ha costado hasta $3,000. Llegar a hacer cosas que no es exactamente lo que quiero. Me di cuenta con el tiempo. Puede ser bueno, pero para mí no es tan, 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 tan bueno. Me prefiero mil veces saber hacer una cosa y después yo tengo mi plan. Si quiero una membresía o tal de Vida777, yo sé lo que va dentro. Y sé programarlo yo todo solo. Porque los años anteriores he aprendido. Me he esforzado para aprender lo que debo aprender. Por eso te digo, te voy a dar la base, no cosa complicada así. Pero la base. Te voy a poner una serie en Vida777 y tú vas ahí tachando. Listo, ya lo aprendí. Te vamos a dar videos en YouTube que encontramos para apoyarte. Voy a hacer videos. Gente conmigo van a hacer videos. Y YouTube está lleno también. Te vamos a dar las herramientas o los videos para que puedas lograr fácilmente. Dice, ya era tachado. Ya lo logré entender. A pesar de no ser mi video a veces. Pero a veces la gente no sabe dónde buscar en Google. Les vamos a ayudar con esto. Entonces, no busques la perfección. Era el punto 7. ¿Tú recuerdas? ¿Recuerdas? Dale, go, go, go. Empieza. Y en camino, lo que tú no sabes, pospones de una semana como yo he hecho. Y aprende lo que tienes que aprender. Después, vas a sentirte tan aliviado de poder hacer cuantas cosas tú solo. Y ahora, cuando tú sabes hacer tal, 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 tal cosa, tú puedes levantar un nuevo negocio cada mes, cada tres meses, cada seis meses. Porque no dependes de nadie. Es una libertad, no de estar en Cancún. Es una libertad poder contar con ti mismo. Saber que tú mismo puedes levantar un negocio sin apoyo de nadie. Eso es la mejor libertad que puedes encontrar. Por eso, te va a tocar concentrarte, tachar y aprender pasito a pasito cualquier cosa importante con lo que tiene que ver con tu sueño. ¿Ok? El sueño de la mayoría, yo sé que es, es estar libre. Por eso que inventé Vida 777. Estar libre, viajar, cobrar, tener dinero siempre en la mano, ir al restaurante por todo lado, pagarse hoteles y vivir. Ganar dinero. No tener un empleo. Y poder disfrutar de este dinero, la comodidad que nos da el dinero. ¿Ok? Ocho. Revisa continuamente, continuamente tu proyecto y los avances. Tienes que revisarlo. ¿Cómo vas con esto? La mayoría, como hay un nuevo, tiene una meta, la resolución, se dice en francés. ¿Ok? ¿Cuál es tu resolución 2008, 2009, 2015? ¿Cuál es? Tienen una, menos de una semana la olvidaron. ¿Por qué? Porque, ay, no hay que trabajar para tener este sueño. Sueño de adelgazar, sueño de parar y fumar, sueño de hacer un viaje. Ay, lo sueñan, pero cuando viene la tarea de luchar para tenerlo, ay, no. ¿Viste? Por eso que la gente no logra. No quiero decírtelo, pero es pereza. El que no tiene, no logra sus sueños, es pereza. Porque sí que cuesta tener un sueño. Cuesta horas y dinero. Pues si son perezosos y son miedosos a no invertir unos 10, 20, 50, 100 dólares, nunca van a tener nada. Porque no están dispuestos a hacer el esfuerzo. Y por eso que la gente normal va a saber que en Vida 777 somos anormales. No muchos quieren ser anormales, pero vamos a ver cuántos. Los normales son la gente, como te dije, año nuevo, por una semana tienen un sueño y al final de la semana se rindieron. Son normales. Todo el mundo es normal. ¿Por qué? Porque no pueden concentrarse y, como decía al principio, están todos dispersos y sueño ahí. Ay, sería bueno, sería bueno. No sé cómo lo haría, pero voy a tratar eso. Ay, no, es complicado. Me rindo, me rindo, me rindo. Entonces no logran sus cosas. Ten, revisar continuamente dónde estás, ok, cuáles son tus sueños y ve, oh, lo logré, perfecto. Ya, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Oh, solo me falta esto. Por eso te digo, este punto es muy importante. Revisar siempre dónde estás. Porque estaba en Cancún, voy al médico DF, pero estoy en camino. No puedo decirte ninguna ciudad en camino, no sé. Pero estoy en camino. Ah, ¿cuánto nos falta? Falta cuatro horas. Wow, perfecto. Faltan tres. ¿Qué camino? Vamos por ahí. Pero la gente no lo hace con sus sueños. ¿Dónde vamos avanzando? Y ver si nos fue bien o si estamos bien. GPS. Sí, estamos llegando. Estamos en una buena dirección. No estamos yendo allá ni allá. Yo me he perdido en la selva. Es importante tener una, no sé cómo se llama eso, un buzol en francés. ¿Ok? Entonces, con la aguja. Es importante. Si no, no se pierde y nunca llega a la destinación. Bueno. Nueve. Ten siempre tu meta visible y al alcance. Yo tengo sueños. Otra, mira, que últimamente, lo he hecho desde 2001 vengo a Cancún. 2001. Pero, igual, no me canso del mar del Caribe. No me canso. Cancún es un buen lugar porque no es pobre. Y yo he ido a Cuba, República Dominicana, y cruceros también dentro del Caribe. Es muy lindo. Pero vivir así, es muy vivir en un hotel. Salir de eso, la vida es muy así. Entonces, sueño que reúne todo. Tengo riqueza, playa linda, centros comerciales, condominios súper de lujo, restaurantes. Mucho mejor que Montreal, mucho mejor que Miami, mucho mejor que Panamá. Los que voy, me fascinan. Son lindísimos, lindísimos. Más caro quizás, pero wow, espectaculares. Entonces, yo tengo ese sueño de venir, carayo. Puedo venir, pero igual me lo recuerdo. Lo tengo en el mouse pad. Lo tengo en la pantalla. Lo tengo con cuadros en la casa, digamos. Lo tengo por varios lugares. Veo a menudo lugares que podríamos ir este año próximo que viene. Ay, sería bueno hacer esto en Cancún. ¿Viste? Hay que tener siempre su meta visible. Y, oh, verdad, vamos a trabajar hoy más un poquito. Eso lo tenemos que lograr. Es un auto, pon tu auto por todo lado. Es una casa, pon tu casa. Pero pareciera tonto, desde Amway, cuando empecé a los 21 años, la gente decía en seminarios, pon tus sueños en la nevera. Pégalo ahí. Cada vez que vas para comer algo, tú ves tu sueño. La gente se burla, no. Pero mira que cuando tú lo ves, es subliminal. Te hace recordar porque tenemos tendencia a olvidar. Y tú trabajas, trabajas, trabajas y se te olvidó. Ahorita me estás escuchando. Estás pensando en tus sueños. No me escuches por un mes. Entonces, no lees nada de esto y lo vas a olvidar. Segurísimo. Pero, si tú estás con tus metas en la cara, te hace recordar, oh, tengo que trabajar duro. Es lo que quiero pronto, la fecha tal. Tengo una fecha. ¿Viste? Tienes, final. Tienes, incrementa tu productividad, convirtiendo las tareas más aburridas en divertidas. ¿Ok? Tú deberías aprender a retarte. Yo soy fanático de retarme. Desde que soy niño, pero muy niño. Cinco años, diez años, yo recuerdo muy bien. Yo me reto siempre. ¿Cómo puedo hacer las cosas más rápidas y más eficientemente? Una cosa que me viene a la mente enseguida es de retarnos. Era mi hermano y yo en la piscina. Mi papá tenía su piscina atrás, chiquitita, pero una piscina, al menos tres pies, ¿sabes? Quince pulgadas, quince pies. Y muy rústica, pero una piscina, pues. Y ahí, yo jugaba con mi hermano para, como reto, ¿quién puede aguantar más tiempo bajo el agua? Haciendo eso, con el reloj, teníamos un reloj que iba bajo el agua. Estábamos, ok, dale. Íbamos bajo el agua, ¿y quién dura más? Cosa así. Hay que retarnos. Es importante. Tú quieres lograr hacer, capturar el página web. Ponte un reto de que lo vas a lograr hoy. Todo el día es tu día sagrado para aprenderlo. Tú tienes una meta. ¿Y cuán rápido lo vas a lograr? Quizás, quizás, como uno piensa, tú estás en tu casa, tu esposa está al súper, se fue hacia el supermercado, va a regresar en dos horas, y tú dices, me doy dos horas rápidamente. Voy a lograrlo antes que llegue. Y le voy a decir, mira, esposa, acabo de llegar lo que nunca pude, capturar email de la gente y mira que funciona. Pon tu email aquí, mira, funciona, ya capturé tu email. Si tú tienes retos, en vez de perder miles de horas en Facebook, en Twitter, en Pinterest, en emails, viendo videos que nada que ve con tu sueño por el momento, nada que ve con la tarea que te pusiste hoy, que tenías que hacer, la gente hace miles y una cosa, y al final, sin tener una meta, un reto, no lo hacen. Si tú te retas y tú dices, ¿en cuánto tiempo yo puedo aprender algo que no sé? Vamos a ver, empezamos. Y voy a tratar de hacerlo antes de la madrugada. Si tú tienes un reto y tú tienes un deadline, una fecha, un límite, tú vas a decir, no, no, no puedo, no abro Facebook, por un tiempo no abro Facebook, no puedo, voy a estar concentrado porque tengo una meta conmigo, quiero lograrlo rápidamente, me va a satisfacer, me va a satisfacer porque vas a ver que yo puedo. Y muchos, muchos de ustedes, ¿por qué no logran cosas? Porque no se concentran. Están por todo lado, al mismo tiempo, y sí, y sí, al mismo tiempo, y sí, estoy aquí, y estamos viendo videos, y ay, qué bonito por ahí, y qué, y finalmente al final del día no han hecho nada. Solamente surfear internet encima, al final del día te vas a dar cuenta que no aprendiste casi nada. La mayoría de la gente, los días se les van y no aprenden nada. Nada, nada, nada. Porque no tienen algo que aprender hoy. Deberías. Hoy ya es tarde. Mañana. Decide algo que tienes que aprender que te va mal. Tú sabes muy bien que tienes que hacer esto si tú quieres vivir de internet. Lo tienes que aprender. A la fuerza. Manear un software bien. Capturar email básico. Aprender a manejar InstaBuilder. Fácil, tiene sus tutoriales y está lleno en YouTube también. Y tenemos nosotros. Pero, ejemplos. Manear sistemas. Aprender cómo funciona bien, bien el robot CPA. Practicar. Bueno, me doy una semana. Pero no haré nada. Una semana. Voy a aprender cómo funciona este robot CPA. Tiene mil y una cosas, herramientas de superafillados. Y lo quiero aprovechar todo. Lo estoy pagando. Quiero aprovecharlo. Mucha gente compra cosas que sea robot o otra cosa. Y no disfrutan de todo lo que te ofrece el producto. Porque no aprenden cada detalle. Es importante. Mira, Aurelia. Yo estoy utilizando Final Cut. Final Cut. Que es de Adobe. Para hacer mis videos. Ahorita terminó este video, lo voy a pasar a Final Cut. Acabo hace un mes, dos meses. Por ahí. Que lo utilizo full. No lo sabía. Me parecía muy complicado. Pero poco a poco, cada día aprendo cosas. Llegó y quiero hacer algo. No sé hacerlo para nada. No lo sé. Y toco todo, todo, todo. Y cinco o diez minutos no me sirve. No funciona. Ay, ¿dónde es eso? No lo adivino. Por encima no puedo. Por encima. Te pasa lo mismo. Por encima no puedes capturar email. Por encima no logras descifrar bien como utilizar perfectamente el robot CPA. Por encima. ¿Qué hago? Paro todo. Me ha pasado un día. Paré todo. No hice nada. No hablé con ustedes. No mandé chat. No hice nada. Y aprendí a hacer algo que necesitaba aprender a hacer con Final Cut. Porque ahorita, todos los días lo voy a usar. Es importante a veces aprender algo. Y después me siento feliz porque no dependo de nadie. Imagínate que hago mis videos, estoy aquí y necesito alguien para ayudarme. ¿Quién voy a buscar para ayudarme para hacer esto? A veces es más rápido. A veces es más rápido aprenderlo. Una vez que lo aprendo, yo puedo hacerlo solo. No dependo de nadie. Aprendí que es muy bueno no depender de nadie. Necesitamos apoyo. Pero hay cosas que es mucho más fácil saber hacerlo. Y por eso que te estoy inculcando mi manera de pensar. ¿Ok? No es para todos, pero tú puedes aprender. Todo, todo, todo se aprende. Aprendiste a hablar. Aprendiste a caminar. Aprendiste a comer con un tenedor. Aprendiste a cortar tu carne. Aprendiste todo lo que sabes. Lo que no sabes es porque no lo aprendiste. Solo te falta aprenderlo. Todo se aprende. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Bueno, apréndelo. Así de fácil. Todo se aprende. Todo, todo. Y todo está enseñado por YouTube. Cómprate un e-book de Clickbank. Cómprate cursos en el Jivizu. Yo tengo cursos. Muchos tienen cursos. Compra lo que hay que comprar. Capacitate y ponlo en práctica. Vas a poder. Entonces, al final los sueños se realizan. Pero tenemos que tenerlos claros. Si quiero recordar algo de todo esto, te voy a decir una cosa. Ten tu sueño claro. A pesar de todo lo que dije, tenlo claro. La gente no lo tiene claro. Para terminar, hablamos de eso hoy en Facebook. La gente dice que quieren vivir en Internet o quieren multiplicar o duplicar, doblar sus ingresos. Buena decisión. Porque con más ingresos puedes hacer más cosas. Pero ¿sabes qué? Tu sueño es cosas. Tu sueño no puede ser cosas. Tiene que ser, quiero comprarme un sofá. Quiero comprarme una casa. ¿Qué clase de casa? ¿Qué clase de auto? ¿Qué clase de viajes? ¿De viajes quieres lograr hacer? Tienes que tener tu sueño clarito. Por no tener sueño clarito, por eso que la gente no tiene, no logran sus sueños. Lo tienes clarito. Te pones una fecha, trata de no fallarte y si no quieres fallarte, te vas a sentir mal contigo mismo ya que te pusiste una fecha y vas a tener todos los días que trabajar para lograrlo. Si es así, te vas a levantar mucho menos Facebook, mucho menos Twitter, mucho menos email, mucho menos Skype, menos pendiente de ruido. Eso es ruido para tu sueño. Te vas a concentrar y vas a sentirte mucho mejor. Entonces, ten clarito tu sueño. Si es un auto, vete al concesionario, pruebe el auto. Ellos están ahí para que lo pruebes. No creo que haya un país en el mundo que no te dejen con el personal a lo tuyo, dejarte comprobar un auto. Es imposible. Es vivir tu sueño. Saben que si quieren vender, el hombre tiene que vivir su sueño. Casa, vete a visitar casas. Visítalas en el barrio, en el lugar, donde quieres. Visítalas. Simula que estás listo para comprar. Wow, te sientas sobre el sofá. Te sientes sobre la cama. Wow, sí, excelente. Vas a llegar a tu casa y dices, wow, hay que luchar, esposa, niños. Hay que luchar. Es lo que queremos, ¿no? Entonces, todos los días, ¿qué hacemos para lograrlo? Hoy tú haces eso, yo, ¿sabes? La gente va a tener más ánimo, pero tienen que vivirlo. Vive temporalmente tu sueño para lograrlo de verdad después. Muy importante. Eso lo he vivido desde 16 años. Muchas cosas que te digo, es mi pasado. Y por casualidad, los mentores que descubrí después, dicen lo mismo. Hay que hacer lo mismo que yo he estado haciendo. Decían, eso me lo decían, no sabía, anotar. Anotado, anotando, anotando, anotando. Todo, todo lo que puedo. No importa si no tengo dinero. No, no, no. Yo anoto, anoto, anoto. Anota todos los sueños. Anota lo que tienes que lograr para lograrlo. Y velo, léelo. Cada día, cada dos días. Verdad. Ay, eso lo puedo tachar. Lo hice. Lo logré. Es un mini sueño logrado. Ay, logré capturar el email. Lo logré. Vas tachando tu hoja. Tu papel. Y vas a ver que tú sientes, te sientes mucho más feliz así. ¿Ok? Entonces, te debo con eso. Era una charla de 10 minutos. Ya que no les hablo mucho, yo prefería hacerlo más largo. Y videos así que te voy a estar haciendo. Con Vida 777. Vas a tener un módulo que se llama Levántate, Escúchame y Anda. Esta sección va a ser videos así que te voy a estar haciendo. Y lo voy a cortar en 15 minutos. O sea que si eso era como 45 minutos, vas a tener material para 3 días ahorita mismo. Cosa así. Entonces, 15 minutos es suficiente. Te levantas, escuchas eso y te vas a trabajar. Al llegar, pues, está pensando todavía todo tu día, llegar del trabajo, pensando en esos 15 minutos. Mañana te disparó 15 más. La parte siguiente. Otro día, la parte siguiente. Y voy a hacer videos así para ayudarte. A veces van a hacer audios. Pero me voy a asegurarme, voy a asegurarme que tú tengas la versión audio de los videos. Así que puedes llevártelo en el iPhone o Samsung, tu teléfono. Y así puedes escucharlo durante pausas, almuerzo, pausa de la tarde. Ya sabes, en el transporte también. ¿Ok? Entonces, esos fueron los 10 pasos para lograr tus sueños. Viva México y viva todo el planeta. Nos vemos pronto. Chao, chao. Chao.